Hola, ¿cómo están? Espero que super, super bien. Yo soy Jen y hoy vamos a dar una vuelta por toda la isla de San Andrés para conocernos. Tienen varias opciones para hacerlo. Pueden hacer en carro, pueden hacerlo en bicicleta o lo pueden hacer en moto como lo vamos a hacer el día de hoy. El alquiler cuesta 80 mil pesos durante todo el día y lo adicional que deben hacer es echarle combustible. Así que, ¡vamos! Lo mejor de este recorrido es que vamos a poder encontrar a lo largo de toda la isla diferentes actividades para hacer. Y la primera que les voy a mostrar hoy es esta casa museo donde vamos a encontrar toda la historia de San Andrés, cómo fue que llegaron, el tema de los piratas aquí en Llamas Nativos. Bueno, absolutamente todo es su cultura, así que ¡vamos! La casita viene hecha generalmente de dos pisos o de tres divididas por cuatro secciones. Esta en particular es una de las primeras de la época colonial, tiene 185 años, pertenece a la familia Garnica Smith. Estas personas que pueden observar en las fotografías, ellos son descendientes afro-ingleses autóctonos de la isla de Providencia. Bien, puedan empezar con su recorrido, ahí les voy comentando un poquito. Los indumentos que van a encontrar en la primera habitación son los que utilizaba la señora para hacerse su asiento personal. ¿Y en qué le dos mía en la cama? De papá y mamá en la habitación principal. Mientras que la segunda, ella era suegra. ¡Gracias! 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 Está súper chévere toda la historia de esta casa. ¿Ustedes tenían idea de toda la historia del idioma, por ejemplo, de cómo fue que llegaron acá, de a quiénes llaman nativos, a quiénes llaman ingleños? Ojalá me dejen todos sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y así termina el recorrido por la coda de Morgan, la verdad es que no estuvo tan mal como decían en las reseñas que vi, si a ustedes les gusta aprender algo de historia, conocer un poco más de cómo fue que se desarrolló todo este tema de cultura acá, la verdad es un sitio recomendado. Vamos a seguir recorriendo entonces la isla a ver qué otra cosa podemos ver así súper chévere. ¡Suscríbete al canal! Esto pues normal, solamente entras ya si quieres consumir algo pues se hace y listo, entonces está súper chévere, eso sí es para una lavada completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro sitio que pueden conocer también es la primera iglesia bautista que es la que está aquí a mi espalda y de hecho en su campanario está el punto más alto de todo San Andrés con una vista 360 de toda la isla. La entrada cuesta 10 mil pesos, es un tour más o menos de unos 20 minutos, hay también información o historia acerca de la iglesia. Yo por esta vez no entraré pero por si les interesa ahí está la información. A lo largo de este recorrido también encontrarán zonas de buceo por si les interesa esta actividad. Bueno ya son las 2 de la tarde, duramos exactamente 4 horas dándole toda la vuelta a la isla y de verdad que hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas actividades. Ya ustedes saben pueden elegir en carro, en moto, en bicicleta, aunque la verdad no vimos a nadie haciéndolo en bicicleta pero está también la opción. Así que actividades es lo que hay para hacer acá en San Andrés. Espero que les haya gustado mucho el video, si hay algo que se me está escapando por favor déjenlo en los comentarios, una actividad o un sitio que debía haber conocido. Un like si es que les gustó este video y por favor no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias.